Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer De estar solo en tu presencia Pues no hay lugar Que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que es igual a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Donde a solas puedo adorarte No hay lugar No hay lugar Que se te ahondaré Donde a solas puedo adorarte Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume La que se te ahondaré La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto En mi lugar secreto No hay lugar No hay lugar Que se compare Que se compare Donde a solas puedo adorarte Tú conoces todos mis secretos Lo que siempre me entregó El amor entre tu nombre Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Que me dejó esa cruz La que me diera el censo Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se compare No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada No hay lugar que se iguale a tu mirada Gracias por ver el video